En uno de todos, chavales, que os traigo un nuevo vídeo, bueno, chavales, estamos aquí de nuevo en Minecraft, en Skyworks Y, ¿qué vamos a hacer? Pues claramente, casi completamos el reto, tío, casi completamos el reto Y, pues, he leído por comentarios Hostia, si me había laggeado He leído por comentarios que, por ejemplo ¿Por qué se me laggea? ¿Por qué se me laggea, tío? No entiendo por qué se me laggea Que, por ejemplo, me propongáis ustedes más retos, ¿vale? Es decir, si me queréis proponer más retos y tal y cual Pues, claramente, lo he leído por los comentarios Que si os dejo que me deáis más retos Pues claro que sí, tío, claro que os dejo Claro que os dejo, tío Vale, fuera, fuera, y esto lo vamos a poner por aquí Vamos a comer, vale, no sé por qué va laggeando, eh De verdad, no sé por qué va laggeando Comemos una manzanita Una manzanita, ya hay uno en medio, ¿no? Sí, y allí hay otro Y allí hay otro Mirad, mirad de ese, mirad de ese Mirad de ese Vale Se cae Se cae Se cae, se cae, se cae Se cae Vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale A ver si tengo suerte y no me tire nadie Madre mía No sé por qué me pega tirones No sé por qué Minecraft me pega tirones Aquí no me hace falta nada Y aquí me haría falta esto Y ya voy a full, voy a full diamante ya Ya voy a full diamante Bueno, voy a dejar aquí las cosas que no me hacen falta Por ejemplo esto, 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 esto Esto, esto, esto Bueno, esto me lo voy a llevar, por si acaso Porque claramente nadie sabe Eso a mí, el mechero también Y esto por aquí Entonces ya estaría otra vez más que listo Vale, el pavo este Vale, el pavo este Vale, eh, cuidado que me caigo Vale, eh, nota este Va a dar tirón por allá, claro Creo que va a dar tirón por allá Vale, yo aquí de sobra Aquí no hay nadie tampoco, ¿no? No, aquí no hay nadie tampoco Joder con los tirones, tío Me está pegando un montonazo de tirones No entiendo el por qué, eh No entiendo el por qué me está pegando muchos tirones Si llegamos ahí Eh, quedamos Eh, tres contra tres Se ha caído un nota No, no se ha caído Por lo que veo no se ha caído Por lo que veo no se ha caído Así que El nota este está echando cuenta allí Está echando cuenta allí Vale, vale Vale, vale Abre a nosotros para acá Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale Ganamos Eh, se me queda cogido No entiendo el por qué, ¿vale? No entiendo el por qué se me queda cogido Me ha pegado tirones y todo Pero hemos ganado ¿Se puede decir que hemos ganado la primera partida? Se puede decir Así que nos tiramos Ahora vamos a jugar la siguiente Ojalá la ganemos Y nos quedan dos partidas más Y ganamos las dos partiditas Hemos cumplido el reto El reto de las tres partidas ganadas Es decir, esta es la primera partida que he jugado Ahora echad la segunda partida que juego, ¿eh? No creáis que he llevado jugando un montonazo de partidas No, no, no Echad la segunda partida que juego Así que A ver cómo se me da A ver cómo me sale Ojalá que bien Porque Claramente Quiero Quiero completar ya el reto Ya que El reto Vaya tela lo que está durando, ¿eh? Está durando muchísimo el reto Así que a ver, a ver Cinco segundos Empezamos Cogemos las cositas Ojalá me toque Una espada Vale Por lo menos las manzanitas Tenemos Tenemos ya manzanitas Vale Y tenemos enderpearls Tenemos enderpearls Tenemos enderpearls Y vamos a coger esto Cogemos esto Esto por aquí Vale Cuando estás tan concentrado De ponerte las cosas en el inventario Y llega un pavo Nota Y Te tira ¿Cómo te queda en plan de ¿Cómo? Joder, tío Ya como que no Madre mía No sé por qué me va así De lagueado O me pega tirones Joder Venga, venga Ahora esto Vaya bestialidad Un montonazo de corazones Un montonazo de corazones Ahora Madre mía, tío De verdad Aquí vienen todos estos corazones Mira, mira, mira Mira el lag Madre mía 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 Willy Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto fuera Aquí está Vale Yo lo que sé Es que tengo esto Por aquí Un montonazo Me toma Me toma Y te caes Ja Si jugáis con lag Por favor Si jugáis con lag Es una Lo que voy a ir diciendo Mierda Pero Intentad por favor No jugar con lag Porque al jugar con lag Claramente es una mierda Así que Bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si denle like Comenten Si os agradezco Suscribirse Para más vídeos De Skyworld Como veis No hemos completado Los retos Ya que hemos ganado La primera partida Pero las otras dos No las hemos ganado Es decir Las hemos perdido Ya que El lag Juegan malas pasadas Así que chavales Aquí os dejo el vídeo Si denle like Comenten si os agradezco Si subís Para más vídeos De Skyworld Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós